Un hombre de 50 años fue localizado de Goyado, en el interior del cuarto 39 del motel El Dorado, ubicado en el cruce de las calles Hernando Martel y Artes, en Guadalajara. Hasta el lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes confirmaron el hallazgo, personal de servicios médicos municipales, acudieron también para confirmar la muerte del hombre. En la unidad primer respondiente localizamos a un masculino de aproximadamente 50 años sobre la cama con el conchón encima. El cuerpo presentaba, además de la herida en el cuello, diferentes heridas más generadas por arma punzocortante. Agentes del Ministerio Público acudieron para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente y realizar la búsqueda de indicios. Personal forense trasladó el cuerpo a la morgue de la ciudad para que pueda ser identificado, reportó Yatnael Ortiz. Floral Ejador Dejante Dejante Y Dejante Que y Gracias.